No es difícil hacer una lista de los errores del gobierno en esta pandemia. Se equivocaron en las previsiones y desde entonces han ido por detrás de un virus que se contagia y mata más rápido de lo que el sistema, cualquier sistema, puede asumir. Pero con todas sus equivocaciones, caos y colapso, veo a un gobierno que no deja de trabajar para intentar salvar vidas y rescatar a las personas. Enfrente del PP, la ultraderecha y sus medios llevan a cabo una campaña rastrera de acoso y derribo usando las muertes para intentar acabar con el gobierno legítimo y de paso tapar el destrozo de la sanidad pública que ahora padecemos. El barco hace aguas y tratan de hundirlo. El gobierno hace cosas mal. Ellos hacen el mal. Hasta el Financial Times ha señalado que España es el único país del mundo donde esto ocurre. Bueno, se les olvida Salvini en Italia. Fijaos a quién se parecen a Bascal y Casado. Sus únicas propuestas hasta el momento han sido banderas a media asta, monumentos y coser crespones. Coser crespones en lugar de mascarillas. Nada define mejor la diferencia entre quien quiere salvar vidas y quien juega con las muertes. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.